Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, gracias a Dios estoy entrenando ahora en el gimnasio porque me da un día más de vida y es lo importante. Y nuevamente estoy agradecido a todos ustedes los que están compartiendo mis videos, los que les dan me gusta. Y bueno, sigan disfrutando mis videos que es lo importante. Ahí me encuentro en la área de ya de pesas. Utilizo una mancuerna de 25 y de 30 kilos haciendo mi rutina. Cinco ejercicios hago. Y lo hago rápido y lo importante siempre es tomar el aire. Se toma el aire abajo, se sostiene y se bota abajo. ¿Sí? Y estoy muy agradecido de corazón por los 60 suscriptores nuevamente. Les comento algo. Entrenar no es fácil, pero si le colocas la actitud y las ganas, llegas a entrenar duro y se te hace fácil, no se te hace complicado. Otra cosa. El entrenamiento siempre tiene que estar uno concentrar lo que está haciendo, no prestarle atención a nadie para no desconcentrarse. Y saludando a Héctor Morales Trejos de parte de Samir Valderrama Videos. Y sigan disfrutando mis videos. Lo bueno es que aprendan. Aprendan todo lo que puedan y gracias por ver mi video. ¡Gracias!